Bien, es una de las manifestaciones de religión popular más conmovedoras y más coloridas de todas las que existen. En un país que es muy mariano, que venera mucho a la Virgen. Comenzó todo hace 327 años, acá, en esta catedral. Vamos a mostrar la catedral. La historia es bella. Dice que el terremoto había derribado la ciudad vecina de Esteco y ya era inevitable que también hiciera desaparecer a Salta. Y acá en la catedral había dos imágenes que habían llegado un siglo antes de España, pero estaban arrumbadas. Buscaron a un Cristo que estaba atrás de una escalera, cuando ya el terremoto empezaba a tirar la catedral. La imagen de la Virgen, cuenta la historia, cayó, pero el rostro quedó intacto. Y en eso un sacerdote, Juan Carrión, oyó una voz celestial que le decía, si sacan a las imágenes en procesión, Salta se va a salvar. Bueno, Salta se salvó, hicieron la procesión, Salta se salvó, y eso se repite, ahí se selló un pacto de fe que se repite cada año. En los últimos años, y seguramente también, marchan cerca de un millón de personas. Pero hay una cosa que enriqueció todavía a esta manifestación de fe. Hace unos 30 años la fe subió a los cerros y bajó en forma de procesiones coloridas, con imágenes sacrificadas, que le dan ahora su esencia, la llegada de los peregrinos, mineros, pastores. Y nosotros quisimos, Silvia Ricardo, ir al cerro a buscarlos, para palpar ese sacrificio, esa ofrenda que le hacen, porque caminan 15 días, 20 días, 300, 400 kilómetros, para llegar y traer sus gracias y sus pedidos al señor y la virgen del milagro en esta catedral. Si les parece, vamos a recrear esa emoción de los peregrinos en los cerros. Silvia. Sí, claro. Julio, lo vemos. Dale. Cada año se derraman desde lo alto de los cerros a ludes de fe, en forma de sacrificadas procesiones, en las que los fieles cargan pesadas imágenes del señor y la virgen que veneran. Es una de las manifestaciones más coloridas y conmovedoras de religiosidad popular, esta devoción al señor y la virgen del milagro. Sí, año a año creo que esta manifestación de fe, vos mismo tenés experiencia ya de lo que es las peregrinaciones, ¿no?, del milagro. Y a la vez también me parece bueno destacar, ¿no?, que un poco yo te diría la esperanza de este año, la petición y demás, tiene que ver con toda nuestra patria argentina, ¿no? ¿Cuántos días hace que camina Grisel? Yo, este, hace cuatro días que estamos caminando, ya de San Antonio y los Cobres. ¿Y cómo estás? Bien, gracias a Dios vine a hacer por mi hijo y por toda mi familia. Bien, no me salía a empaña como a traña que vine. ¿De dónde sacan fuerza para saltar? Y gracias al señor y la virgen del milagro, todo de diez, una inmensa fuerza tremenda. Estos que dan vida al paisaje llevan andando 15 días desde que partieron de Tolar Grande a 380 kilómetros de la catedral y a 3.500 metros de altura, venciendo a los caminos peligrosos y soportando temperaturas de 10 grados bajo cero de noche y calores de 50 grados bajo el sol quemante de día. Pero marchan despreciando el sacrificio y el cansancio, porque los mueve la fuerza sobrenatural de la fe. ¿De dónde sacan esta energía? Es la alegría, es la alegría, el señor, es la fe, es todo lo que nos mueve a llegar acá. La gente de Tolar viene hace ocho días caminando, imagínate la felicidad. Los músculos y los pies, no pasa nada, no pasa nada. Olvídate, es lo mejor que nos pasa llegar. Lo que yo veo es que la gente viene con el hijo, algunos ya con el nieto, o sea que este milagro tiene 327 años, pero tiene para rato. Y sí, en realidad, en realidad, el milagro es como un abanico abierto que se va como proyectando, ¿no? Y constantemente creando nuevas formas, ¿no? Muy difícil, la verdad que fueron días con todos los climas que se les puede imaginar, menos lluvia, nevada, frío, calor, viento y mucho frío, hasta 20 grados bajo cero, pero todo sea por la fe que queremos transmitir. ¿El mundo se rindió? Sí, pero después se recuperaron, porque llevamos una ambulancia siempre con nosotros, así que se recuperan las ambulancias para continuar. Así que llegamos todos, gracias a Dios. Los que salimos, llegamos hasta ahora y esperemos llegar hasta el pie del Señor de la Virgen Milagro con toda la fuerza como la que salimos. Apenas hacen altos para descansar y alimentarse, pero los mueve la urgencia de llegar. En el camino los asisten, les cocinan y los alientan lugareños que se conmueven por la demostración de fe. ¿Y devotos de la Virgen del Señor? Devoto, devoto. Mi familia es devota, yo soy devoto. ¿Y tu hijo? Mi hijo van a seguir siendo devoto. ¿Y tu nieto? También, si los llevo a veo. Son nuestros pilares de Salta. Son nuestros pilares. Nuestros patronos, el Señor y la Virgen del Milagro. Por eso estamos acá. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay mineros, pastores, labradores, maestros, empleados, pueblos enteros que caminan cruzando ríos, ofreciendo y despreciando el sacrificio y el cansancio. Antes eran 25, y ahora son miles. Nos están imitando y seguimos peregrinando para que venga más. ¿Qué les da? ¿Qué les produce? Fuerza. No tenemos cansancio. ¿No tienen cansancio? No. ¿Y cuando llega ahí frente al Señor y la Virgen? Misión cumplida. Gracias, Señor y Virgen del Milagro. La marcha hace estragos en los músculos y en los pies, pero nadie se rinde. Están a un día de llegar a la catedral, del momento soñado de estar cara a cara con la Virgen y el Señor que veneran. Nada ni nadie podrá detenerlos. Peregrino de la puna, peregrino de la puna, por los senderos van. Peregrino de la puna, peregrino de la puna, por los senderos van.